Chubule, ¿cómo estás? Un saludo desde México. En este video voy a resolver tres ejemplos de la estructura para enlaces químicos, específicamente covalentes. Usaremos este formulario o tabla que estás viendo en pantalla. Este formulario o tabla te lo voy a dejar acá abajo, anexado, a través de un link en letras color azul, para que al darle un clic lo puedas descargar e imprimir. Y además vamos a usar ahora la siguiente tabla periódica. Esta es la que yo utilizo y solamente es para explicarte por qué son enlaces covalentes. Todo lo que tú veas en color gris, tú todo lo que en esta tabla veas en color gris, y en la escalerita que es un color verde claro, y el hidrógeno que es el único en color rosa, al combinarse los grises con los de la escalerita con el hidrógeno, siempre formarán enlaces covalentes. Y el ejemplo uno es el siguiente. Tenemos la molécula o sustancia o componente y tiene hidrógeno, cloro y oxígeno. Realmente, casi siempre vamos a tener hidrógeno y oxígeno. Y vamos a colocar los elementos. Memorízatelo. Siempre lo que esté en medio de la fórmula, el cloro, este está en medio de la fórmula, lo vamos a colocar primero. Y también va a ir el medio. Luego, siguen los oxígenos y al último, al último, al último, los hidrógenos. Entonces, repito, coloque el cloro. Solamente hay uno. Hay dos oxígenos. Los voy a colocar uno a la derecha y otro a la izquierda. Siempre. Y finalmente, me voy con los hidrógenos. Los hidrógenos tienen que estar todavía más afuera de los oxígenos. Y solamente tengo uno de ellos. Entonces, puedo ponerlo hacia este oxígeno o hacia el último. Es realmente lo mismo. Lo voy a colocar aquí al principio. Ahora, con ayuda del formulario, vamos a colocar los puntitos que representan los electrones. El objetivo, en un instante te lo diré. El hidrógeno, como puedes ver, tiene un electrón, un puntito. Lewis usa estas figuras para representar a los electrones. Ahora, vamos con el oxígeno. Oxígeno. El oxígeno, que es de los más usados, siempre tendrá la cantidad de seis puntitos. Entonces, fíjate, ¿cómo retribuirlos o repartirlos? Si aquí el hidrógeno tiene uno, obviamente el oxígeno que tiene seis va a estar junto a uno del hidrógeno. Se van a compartir. Y si acá pusiste uno a la derecha, vas a poner uno a la izquierda. Entonces, aquí el oxígeno tiene uno, dos. Voy a poner los otros dos que sobran arriba. Ya son cuatro y los otros dos que sobran abajo. Y ya son seis en color azul, tal como lo dice la tabla. Ahora, vámonos con el cloro. El cloro, podrás observar que tiene la cantidad... La cantidad de siete electrones. Entonces, si tú dejaste uno solamente a la derecha, o sea, un puntito en azul entre el oxígeno y el cloro, el cloro también va a ser lo mismo, dejar uno solo que se unirá al oxígeno. Los otros, ¿cómo los vamos a retribuir? Pues son siete. Generalmente se hacen en parejas. Aquí ya tenemos uno. Ponemos los otros dos arriba. No hay nada. Los otros dos abajo. Y los otros dos a la... derecha. Y el cloro cumple con lo que decía la tabla. Tener siete puntitos. Y ahora con otro color, nuevamente nos regresamos al oxígeno. El oxígeno tiene la cantidad de seis electrones. Pero, ¿cómo los voy a retribuir? Bueno, como en esta ocasión dejamos dos cloros, dos electrones del cloro hacia el oxígeno, entonces el oxígeno va a tener que equilibrarlo compartiendo también dos electrones. Este azul con el de rojo de abajo y el azul de arriba con el rojo de arriba. Este oxígeno ya puso dos. Y los otros podemos colocarlos dos arriba y dos abajo. Y de esa manera ya cumplió con los seis que le correspondían. Esta es la estructura de Lewis. Y para finalizar, se unen los puntitos con globitos. Por ejemplo, este hidrógeno lo compartirá con este oxígeno. Este oxígeno compartirá su electrón puntito con el cloro. Y estos dos del cloro lo compartirán con los dos del oxígeno. Es la respuesta completa para el ejemplo número uno. El segundo ejemplo también corresponde a enlace covalente. Te pongo la tabla periódica. Recuerda que cuando tengas elementos que están en color gris, los de la escalerita que están en color verde, y el hidrógeno que es arriba a la izquierda, el único en color rosa, cuando combinas algunos de ellos, automáticamente sabremos que es enlace covalente. Para este ejemplo, al igual que el anterior, lo del medio va en medio, el carbono va en medio, lo colocamos en medio. Luego me voy con los oxígenos. Hay tres, pues vamos a tener que poner uno a la izquierda, uno a la derecha, y otro puede ser el tercero arriba o abajo. Yo lo pondré abajo. Y siempre termina con los hidrógenos. Hay dos. Los hidrógenos siempre van a tener que ir a los costados, hasta mero afuera, y al lado de los oxígenos. Aquí tengo un oxígeno abajo, podrá ponerlo abajo, pero para que se vea simétrico y bien hecho, colocaré uno al principio, y uno al extremo derecho. Es decir, al final. Ya con eso, usamos nuestro diagrama de Lewis. Recuerda que los hidrógenos, como puedes verlo, siempre va a tener un electrón. Los hidrógenos tienen un electrón. Lo coloco entre los elementos que están presentes. Ahora vamos con los oxígenos. Los oxígenos siempre van a tener seis. Como aquí el hidrógeno tiene uno, obviamente los seis de este oxígeno utilizarán uno con el hidrógeno, y el otro con el carbono de la derecha. Ya tenemos dos, pondré estos dos, son cuatro, y los otros dos abajo, son seis. Ya está. Este oxígeno igual, aquí este oxígeno compartirá con el hidrógeno uno, con el carbono uno, y para llegar a seis, porque la tabla dice que los oxígenos tienen seis, pues colocaré los otros dos arriba, y los otros dos abajo. Ahora vamos a checar el carbono, para terminar con el renglón. El carbono tiene cuatro electrones. Entonces, voy a tener que colocar uno a la izquierda, para combinarlo, o compartirlo con este oxígeno, uno a la derecha, para el oxígeno de ese mismo lado, y forzosamente habrá que poner dos abajo. Te lo explico rápidamente. ¿Cómo sé que abajo y no arriba? Para empezar, arriba no hay nada con que unirlo. No pusimos nada arriba. Y yo sé que los oxígenos tienen seis puntitos, ya me lo memoricé. Entonces, si este oxígeno tiene seis puntitos, ¿cuántos le faltan para ocho? Dos. ¿De dónde los va a agarrar? Del carbono de arriba. Por eso yo supe que este carbono va a prestar dos abajo. Porque este oxígeno prestará dos, más los otros que le sobraron, son seis del oxígeno, y los dos de rojo del carbono que va a tomar, o que va a coger, tendrá ocho. Es decir, cumple con la regla del octeto. Finalmente, vamos a encerrar. Este hidrógeno compartirá con este oxígeno. Igualmente, al final, este oxígeno, con el hidrógeno, este oxígeno, con el carbono, este carbono, con el oxígeno, y estos dos del carbono, con los dos del oxígeno inferior. Y esta es la estructura de Lewis, para el ejemplo número dos. Terminaré este video, con el ejemplo número tres. Tenemos un azufre. Lo voy a colocar el medio, porque recuerda que, aunque parezca repetir lo mismo, lo que está el medio, en el diagrama, se pone el medio. Ahora siguen los oxígenos. Tengo cuatro. O sea, que va a ir uno a la izquierda, uno a la derecha, uno arriba, y uno abajo. Ya lo coloqué. Y ahora, dos hidrógenos. Recuerda que los hidrógenos, siempre van afuera de los oxígenos. O puedo ponerlos a los lados, o hacia arriba y abajo. A mí me gusta poner los hidrógenos, siempre a los costados de los oxígenos. A la izquierda, y el otro, a la derecha. Que aparezca en este momento, la tabla de Lewis. Vamos a utilizarla. Los hidrógenos, tienen un electrón. Lo coloco. Ahora, nos vamos encerrando, nos vamos cerrando. Los oxígenos, tienen la cantidad, de seis. Por lo tanto, habrá que poner, uno acá a la izquierda, uno a la derecha, y los que sobran, dos arriba, y dos abajo. Igualmente, a la vez, del otro extremo. Aquí tenemos uno del hidrógeno, pues se va a compartir, con uno del oxígeno. Y vamos a poner, uno entre este oxígeno, y el azufre. Y dos arriba, son cuatro, y los dos de abajo, son seis de azul. ¿Qué es lo que dice la tabla? Enseguida, checamos el azufre. Acuérdate que siempre, primero es, así en línea, y al último, lo que sobra, hacia arriba y abajo. El azufre, tiene la cantidad, de seis puntitos. ¿Cómo los colocaré? Pues bueno, si aquí hay uno del oxígeno, va a ir uno del azufre, y acá también, que se juntará, con uno del oxígeno. Y los otros dos, pues, irán hacia arriba, ya serán cuatro, y los otros restantes, hacia abajo. De esta manera, el azufre ya tiene seis. Y finalmente, los oxígenos. Los oxígenos tienen seis, como este azufre puso dos, pues el oxígeno va a poner dos. Son dos, ya están con el azufre, y los otros sobrantes, alrededor. No importa ese orden tanto. Y este oxígeno igual, el azufre, prestó dos de rojo, va a prestar el oxígeno, dos de azul, más los otros cuatro, ahí están los seis, del oxígeno superior. Y encerramos. Y es así como queda, la estructura de Lewis, para el ejemplo número tres. Y es así como queda, Gracias.